... Hay quejas de los vecinos de 72 y 28, dicen que el olor es nauseabundo, que los desechos además pueden provocar también alguna enfermedad para los chicos que andan ahí dando vueltas por el barrio, desechos cloacales que piden que haya una solución y por ahora no aparece. Y ahora una semana más o menos, sí. La pérdida o el desborde, digamos, que se ve allá en otra esquina es tremendo, ¿no? Es tremendo, es gruesísimo. Acá nunca es un hilo muy chico que viene de agua o se engrosa cuando llueve, pero esto continuamente se ve que son aguas hervidas. Porque el olor así, digamos, lo manifiesta, ¿no está claro? Nauseabundo, nauseabundo. ¿Ah, sí? ¿Me decías? Una semana que yo lo advierto más o menos. Y están así, y por eso los vecinos se han ido a quejarse un poco porque es insoportable. Sí, sí, los vecinos ayer me vinieron a ver, pero como tenía un problema con mi señora de salud, no concurrí, pero sí, está bien. Ellos se están manifestando. ¿Saben cómo surgió, cómo se originó? No, no, inclusive el vecino me dice de dónde viene. Le digo, Abel, andá para adelante porque debe estar viniendo de la esquina. No sabemos de dónde viene. Y obviamente genera un trastorno, porque está el agua acumulada, el cordón importante y después también el olor, ¿no? El olor, sí, no se puede bajar a la vereda, al asfalto, porque hay que arrimar mucho el auto para que mi señora que tiene problemas de columna, no, está inundado. ¿Y saben quién se tiene que hacer cargo de esto? ¿Le han hecho el reclamo? Serán las aguas, serán APSA. Y APSA no aparece, ¿no? No, no aparece, no aparece. Le da la pérdida de agua, que también hay mucho, parece como que le cuesta a la empresa tendrá los reclamos. Primero, sí, pensé que era una pérdida de agua, algún caño, pero veo que es aguas a hervidas, cloacales. Ese es el problema, aparte del mal olor, es un foco infeccioso. Sí, 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 es increíble, para los chicos, para los grandes, para todos, es una infección eso, que está rodando. Bueno, creo que no dure mucho tiempo, bueno, hace la semana que están así, y tienen que solucionar rápidamente. Ojalá, ojalá, y por este medio, bueno, que escuchen las autoridades, ¿no? De aguas, a ver qué pueden hacer. Hablamos ahora de un violento asalto que se dio en Tolosa, precisamente en 529, entre 115 bis y 116. No solamente le asaltaron a esta vecina de la localidad, sino que además debieron hospitalizarla. Yo estaba durmiendo y al parecer, bueno, mi mamá se estaba bañando por salir a trabajar, estaba en el baño, y dos sujetos treparon por la reja que estaba en el pasillo, entraron muy sigilosamente por la puerta lateral, que no ofreció mucha resistencia, digamos. Y mientras uno se quedaba haciendo de campana, el otro la abordó en el baño, la tomó del cuello, la golpeó, la arrojó al suelo, la quedó bastante golpeada, y yo me desperté por los gritos, y cuando estoy por abrir la puerta de mi habitación, veo que, no sé si es el otro sujeto o el mismo el que intenta abrir la puerta, yo llego a trabarla, no lo dejo entrar, agarro el teléfono, llamo a la policía, y cuando me escucharon llamando, se fueron rápidamente por la puerta principal, y se dieron a la fuga, muy rápidamente. Yo salí a la calle para ver para dónde se habían ido, y no había nadie. O sea, ¿se metieron sin ningún problema en la casa, digamos? Sí, sí, sin ningún tipo de problema, no estaban armados, por suerte, y parecía que estaban bastante informados sobre la situación, porque yo estuve ausente unos par de días, y al parecer pensaron que mi mamá estaría sola, o que no habría nadie, y se sorprendió bastante cuando yo llegué, porque se dieron a la fuga rápidamente. ¿Pero mucho? Sí, sí, estaba bastante golpeada. No tanto por los propios golpes del agresor, sino por el arrojón al suelo, en el baño, quedó muy golpeada contra la ducha, contra el bidet, y bueno, que eran secuelas graves de eso. El barrio hace mucho que está reclamando por más seguridad, digamos, está muy complicado. Sí, a nosotros la única vez nos había pasado algo, un ingreso así a robar, no habíamos estado, entonces como que no lo habíamos vivido tanto, pero eso fue hace dos años casi, y después que sepamos nosotros directamente no había ocurrido nada. Sé que entre los vecinos se rumorea y se dice que están sufriendo ataques cada vez más seguidos, así que parece que se está poniendo cada vez más pesada la zona. Hablamos ahora de un asalto. Se vivieron dos minutos de tensión en Diagonal 74 y 42, asaltaron un parripollo y tuvieron en esos minutos amenazados no solamente a los dueños del local, sino también a aquellos que estaban comprando en el parripollo. Estábamos cerrando alrededor de las 22, 20 horas, estábamos atendiendo al último cliente que estaba acá, frenó una moto con dos personas, uno bajó, nos extrañó a nosotros que estaba con el casco puesto, entró con el casco, saltó acá al mostrador de acá atrás, había una chica acá en la caja, la agarró con un arma y le pidió la plata. Un hecho rápido en un horario que, bueno, es el horario donde usted trabaja, una casa de comida, no queda otra. Nosotros estábamos cerrando 22, 20 horas, no habíamos cerrado porque vimos una persona, un cliente que había entrado, y no cerramos por ese motivo. Y atrás del cliente entró esta persona. ¿Les había pasado algo así de una vez? Nunca. ¿Nunca se habían robado hasta ahora? Nunca, hasta ahora nunca. Y, bueno, pese a que, ¿cómo está la zona? Digamos, hay un día de hoy en el 74, la verdad que se viven quejando los comerciantes. Sí, mucho, porque la policía por ahí da vueltita y no aparece más. Y lo que eso también, a ver, que tiene que ver, y no digo yo porque hay inseguridad ahí en todos lados, pero el domingo era una noche. Llovía, no andaba nadie en la calle, nadie, era un desierto en la calle. Esta es una zona muy transitada, durante todo el día, la noche, la terminal, taxi, van, vienen, el domingo era un desierto. Ah, como muy fácil para actuar. Exactamente. También nos han comentado, porque la verdad que en el 74 prácticamente constante, los robos, los hechos, de que en algún momento había caminantes, después se los sacaron. Estuvieron menos de un mes y los sacaron, no estuvieron al mar. El año pasado, ahora en estado un mes, mediados de año, que estaban caminando, por acá había dos que iban, venían, iban, venían, pero un mes y no aparecieron al mar. ¿Eso daba cierta tranquilidad? Sí, sí. Sí, porque dentro de toda la gente que por ahí pretende venir a robarte, o algo ve la policía y por ahí hay algunos que se asustan, otros que no. Pero por lo menos vos, como comerciante, te sentís seguro que tienes a alguien que está caminando la vereda, al que no haya nadie. ¿Ustedes esperan que se vuelva a accionar en eso, o de esa manera, o en algo que le dé más tranquilidad a usted? Sí, o policías caminando, que estén patrulleros dando vuelta. ¿Tampoco los ven? No, olvidate, nada. Nada, no se ve nada. Clausuraron tres nuevas remiserías con autos ilegales, en este caso, en diferentes barrios, tanto en La Granja como Romero y Abasto. Vamos a compartir la palabra de Roberto Di Gracia, quien es el titular de Convivencia y Control Urbano de la Ciudad. A alrededor de lo que va del año se clausuraron ya 15 agencias, las últimas fueron en Abasto, Romero y Olmos, se clausuraron tres remiserías, y estamos trabajando para erradicar el tema del transporte ilegal, que fuertemente en lo que va del último mes y medio se secuestraron en el área de la terminal alrededor de 70 vehículos de remises sin habilitación y sin ninguna documentación. Y bueno, estamos trabajando en eso. Había proliferado mucho el transporte ilegal en el último tiempo, había mucha queja, y evidentemente por la cantidad de autos que están secuestrando era así. Sí, sí, hubo marchas de los dos sectores en relación a esto, el trabajo había bajado. Entonces, bueno, nosotros salimos fuertemente y además le adherimos al tema de la colocación de las obleas de seguridad que la está implementando el municipio este año. Y bueno, ya empezamos en los remises y bueno, después pasaremos a los taxis y a los transportes escolares. ¿No ha arrancado con eso? ¿Cómo ha arrancado? Se están adhiriendo, obviamente, los remiseros con esta nueva oblea, que bueno, la tenés por ahí. Sí, acá está la oblea. Esta es la oblea, lo que tiene es una parte de ológrafa que marca, bueno, para que no se pueda falsificar. Exacto, falsificar. Después tenemos el código QR, que acá tenemos todos los datos del vehículo, que tiene que coincidir con lo que el vehículo tiene, patente, propietario, número de disco. Después tenemos la parte de unas ranuras, que una vez que se coloca la oblea, no puede ya sacarse porque se rompe. Y después, bueno, tenemos el año, que en este caso es el 2018, que se están colocando ahora, porque dura un año. Y después lo que es el vencimiento del mes, que vence la oblea para reponer a la oblea del año siguiente. O sea, como apareció la BTB en ese sentido, pero esto les da, por lo menos, una seguridad de que el auto que tiene esto es un auto en condiciones. Exacto, con esto nosotros tenemos la certeza de que el auto está en condiciones y es muy difícil de falsificar esta oblea. Entonces, eso nos va a permitir que detectara los vehículos que están en ilegalidad. ¿Cuánto importa también o cuánto pesa aquí el tema de la gente? Que la gente, bueno, decía no subirse a transportes ilegales. Sí, por eso es importante que sepan de esta oblea, porque la gente obviamente no está cubierta en lo que es la parte de seguros, el transporte ilegal no tiene ninguna desinfección, que nosotros con las desinfecciones lo que hacemos es saber en qué condiciones está el vehículo para transportar gente, para tener esa responsabilidad. Y muchas veces estos vehículos no están en condiciones o el seguro cuando hay un accidente, el seguro no les cubre, porque se da a entender que lo estaban utilizando como remis y el remis no era legal. Entonces, bueno, surgen estas condiciones que el pasajero tiene que saber de estos inconvenientes que puede tener. Anticipamos en los títulos, como es habitual todos los miércoles, está junto a nosotros la licenciada de nutrición, Natalia Vicioli. Nati, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué tema el de la comida de los chicos? Sobre todo en las vacaciones de invierno. Sobre todo en las vacaciones. Yo creo que es peor. Obvio, es peor, sí, sí. Se acreciente el tema de la comida rápida, la hamburguesita, el panchito. Y bueno, el tiempo de ocio, la desorganización, los padres que a veces no se pueden tomar vacaciones, y bueno, recaemos en la comida rápida. Bien rápida. Pero qué rica la hamburguesa, ¿eh? Es rica. ¿Y a esta hora? Todo se puede, igual. Como siempre decimos, está bueno que los chicos en las vacaciones vayan un día a un McDonald's. El tema es la frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia van? Porque casi todos los días están yendo o están comiendo comida chatarra, vamos a decirlo así. A mí me pasa particularmente que en el consultorio llegan los papás cuando los chicos ven que aumentan, no sé, uno, dos, tres kilos en periodos cortos de tiempo y o casualidad que coincide con las vacaciones. Tanto con las de invierno como con las de verano. Igual en las vacaciones de verano están más activos los chicos. El problema ahora es que están súper sedentarios. Claro, hay cine, teatro, pero no hay actividad. En la gran mayoría, ¿no? No, cuando te pones a analizar el día, las actividades que hacen los chicos en el día, entre tres, hasta cinco o seis horas están entre la tele y la tablet o la play. Sí. Mínimo. Después entre nueve y diez horas de sueño y no hacen actividades al aire libre porque no salen a andar en bicicleta por el frío, por la inseguridad, por comodidad muchas veces también. Entonces son chicos que tienen, los chicos tienen un requerimiento calórico bastante bajo y lo que yo veo en las vacaciones, cuando los niños hacen los registros alimentarios que anotan lo que comen, siempre se pasan, y no se pasan en 100 calorías, en 200, se pasan entre 500 o 800 calorías a diario de su requerimiento. Y esto se traduce a un aumento de peso más o menos de un kilo y medio a dos solo en estas dos semanas. Así que fíjate que importante es abordar esto de decir, bueno, salimos a comer los nuggets con papas fritas y los pochoclos un día solo de la semana. Si hacemos esto a diario, no solo es la mala calidad de que le estamos brindando nutricional a los chicos, sino que el requerimiento calórico está ampliamente superado, la ingesta, y van a terminar con dos kilos seguramente de más. Y después empiezan el ciclo escolar con ese sobrepeso que no sabemos si lo van a poder bajar. Que además no es solamente el almuerzo, la cena, pienso que la gaseosa a la hora de la tarde, que las galletitas, que los caramelos, que los palitos, el chisito, ahora el palito me parece que ya no, pero los chisitos. Los snacks. Claro, los snacks. Más allá del almuerzo y la cena, que también se puede caer en el pancho, en la hamburguesa, también la... Es el aburrimiento, es pensar todo el tiempo, bueno, ¿y qué puedo comer de rico? Y empiezan a circular esas cosas. Los snacks, todas las cosas de estas saladas generan una adicción terrible. En estos casos, por ahí podemos elegir paquetes individuales para que los chicos coman una porción real. Y tratar... Individuales son los chiquitos chiquitos. Claro, por ejemplo, un paquete de 25 gramos de papas fritas. El más chiquitito. Lo que pasa es que a un chico le tirás 25 y te sacan... Y claro, se te viene la yugular. Pero hay que poner límites y se van a enojar los chicos, pero hay que ponerle esos límites, porque si no, después estos son hábitos que se siguen sosteniendo y bueno, que van a terminar generando daño. Además, pensemos que no son solo las vacaciones. Después, durante el año, los chicos tienen un montón de cumpleaños. Claro. Y cuando ves lo que comen en los cumpleaños, es alarmante. O sea, es azúcar, grasa saturada, es sal. O sea, son los alimentos más heterogénicos que pueden consumir. Los consumen en las vacaciones y en los cumpleaños. Y es lo que los pone en riesgo esta generación actual de niños. Son futuros obesos. Son chicos que van a tener problemas de presión arterial y va a haber muchísimos casos de diabetes que está aumentando de una manera impresionante. ¿Es hoy una de las mayores preocupaciones para los chicos de diabetes? A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. ¿Y en Argentina? Ni hablar. También, muy alto. Sí, siempre estamos ahí. Tenemos un alto consumo de gaseosas, un alto consumo de comidas rápidas. Por más caro que esté el McDonald's, es la salida. Claro. El local de comidas rápidas. Sí, sí. Y es la elección de los chicos y es lo más simple para los padres. Lo que está bueno, que creo yo, cuando uno tiene un poquito más de tiempo, es hacer participar a los chicos de todo. De las compras, ir al supermercado, ir a la verdulería. Que aprendan a cocinar también. Que participen en la elaboración de las comidas. Porque cuando ellos cocinan, prueban. Claro. Entonces, es una buena forma de que nos garantizamos que van a comer. Y ahí podemos empezar a incluir más verduras, legumbres, la hamburguesa casera y no la comprada, que tiene más de un 20% de grasa y sal, muchísima, y muchísimo sodio. Bueno, pueden participar en hacer un relleno, pueden hacer un postre de leche, broyettes de fruta que les gusta, por ahí ensamblar y armar. Y ahí le estamos sumando color, vitaminas, minerales y no ir a tomar siempre el helado como postre. Claro. Por más que sea invierno, los chicos toman helado y es muchísima gracia y muchas calorías que se van sumando. Si tenemos que hacer un ranking, ¿no? de las comidas en invierno de estas comidas rápidas, pienso hamburguesa, panchos y después las papas fritas. O la comida rebozadas, las patitas de pollo. Sí, patitas, nuggets, caritas, esos son los alimentos que más se consumen. Las caritas son un... Porque parecen... Hasta parecen... Simpáticas. ...angelicargas, simpáticas, ¿no? La carita es una papa rebozada, ni más ni menos que eso. Sí, atrae mucho a los chicos. Es un puré de papas, frito en un aceite de muy mala calidad, así que tenemos que ser conscientes que ofreciéndole eso a diario a los chicos les estamos haciendo daño. Y hagámosles caritas nosotros en el plato. Vas a ver que les encantan. Con verduras. Con verduras. Armarle caritas y empezar a decirle, bueno, vas con bastones de zanahoria, con arvejas, con choclo, con remolacha y empezar a hacer una cara en el plato y empezar a comer partes de la cara, partes de un cuerpo. Eso a los chicos les gusta. Hay que engancharlos en esas actividades así se animan a probar más variedad. Y los padres tienen que ser elegidos. Ahí está el primer problema. Ese es el primer problema. Si vos le preparás la tarta de verdura como papá, te sentás a comer la tarta de verdura con el nene. Claro. Si no, estamos en problemas también. Hay que dar el mensaje que queremos dar realmente. Hay que llegar a la fruta y a la verdura. Hay que llegar a la fruta y a la verdura y a la proteína y al hierro no en forma de algo precocido o algo comprado. Un bife, una hamburguesa casera, una pechuga de pollo. Hay que ir, hay que cocinar. Hay que cocinar. prisionista como todos los miércoles aquí visitándonos en los estudios. Nosotros nos vamos a la última tanda. Ya regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!